Más que un concierto es una noche para la reflexión, para pensar en qué queremos ser como país, como familia, cuál es la sociedad que queremos construir, cuál es el valor fundamental que le queremos transmitir a nuestros jóvenes. Debíamos ver desde lo más bajo, desde la humildad, desde la sencillez para crear una sociedad basada en la igualdad. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 El diño Jesús nació y con su aliento divino a todos los revivió. Kosed es magos de oriente llenos de fe y de amor. se mostraron ante el niño en su libre adoración. Cantemos con alegría esta bella Navidad y démonos como hermanos el abrazo de la paz. Cantemos con alegría esta bella Navidad y démonos como hermanos el abrazo de la paz. En el portal de Belén, el niño Jesús nació y con su aliento divino por doloros nos predigió. Cantemos con alegría esta bella Navidad la justicia de Dios me parece feliz para salvar la paz. Cantemos con alegría esta bella Navidad y démonos como hermanos el abrazo de la paz. Cantemos con alegría esta bella Navidad y démonos como hermanos el abrazo de la paz. Que se fue, que se fue, que se fue, para gozar lo bueno que tú das. Hay que tener la ilusión y la paz. Navidad, 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 si pudieras traer nuestra paz. La justicia de Dios me parece feliz para salvar la humanidad, y démonos como hermanos el abrazo de la paz. Que se fue, 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 que se fue. Por la bendición, por la bendición de Dios. ¡Gracias! 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 Son la estrella que nos lleva a Dios, cante a mi Dios, en sus discosquitos, con el corazón de luz, a las dos hermosos y llores, cante a Jesús, son a las dos hermosos de felicidad. A las dos hermosos y llores, cante a Jesús, son a las dos hermosos de felicidad, cante a mi Dios. A las dos hermosos y llores, cante a Jesús, son a las dos hermosos de felicidad, cante a Jesús, son a las dos hermosos de felicidad. cante a Jesús, son a las dos hermosos y llores, cante a Jesús, son a las dos hermosos y llores, cante a Jesús, son a las dos hermosos de felicidad. ¡Celebren todos! ¡Celebren todos!